ragnarok monster world el juego está en la boca de todos los usuarios de la running network y acaba de liberar lo que es su white paper así que en este vídeo corto pero la verdad que no tan corto porque el white paper también es bastante amplio les vamos dando los detalles más relevantes que se encuentran en este como por ejemplo su roadmap algunas mecánicas de lo que es el play to earn cómo se va a llamar su token y un poco más de lo que es la jugabilidad de este mismo también les voy a dejar el enlace en lo que es los comentarios pines para que no desconfíen se los voy a dejar al twitter oficial de lo que es ragnarok monster world ahí lea like compartir y además pueden obviamente revisar ustedes mismos lo que es el white paper comenzamos chicos que es ragnarok monster world es un tower defense no single player porque ojo va a tener pp matchmaking y diferentes mecánicas que van a enfocarse en lo que es multijugador que va enfocado obviamente a lo que es móviles con la ip de ragnarok este va a salir directamente a lo que es la red de running network y spoiler alert es oficial de lo que es gravity así como lo que es este partner chip con lo que es running así que tenemos otros juegos probablemente de ragnarok que van a llegar en un futuro a lo que es la red de rock vámonos directamente con lo que es el roadmap para este 2024 ojo que ahí se 2023 y 2024 y esto es bastante importante porque no es un juego que esté recién anunciándose en desarrollo sino que ya lleva tiempo en desarrollo y lo que se eligió hace poco fue ya la blog team con el anuncio oficial entre running y gravity todavía falta lo que son estos puntos que van dentro de lo que es la primera fase abajo vienen otras fases dentro de ellas también viene multi change pero estamos hablando que ya años hacia adelante va a tener un nf terrestal system va a tener un pv game mode y diferentes mecánicas dentro de lo que es el juego está estipulado de referente a lo que es esta fecha que salga dentro del q4 q3 del 2024 en la pestaña que básicamente dice cómo jugar pero esto lo vamos a dejar un poquitito más adelante porque idealmente lo tenemos que explicar con lo que es el juego abierto para irles explicando las diferentes mecánicas de este mismo respecto a las clases de yo porque si se fijan es un tower defense y aquí se enreda un poco van a tener un avatar que va a evolucionar como novice en roo a las diferentes clases de roo archer night magician que después se transforma en wizard y diferentes obviamente clases que vayan conociendo es muy probable que hayan segundo yo ya también más adelante ahí se mencionan las principales de los primeros yo netamente que son archer magician magician y es forma asumo que después van a agregar roo x y tiff perdón para después ya agregar roo y assassin y diferentes ellos mismos dentro de lo que es roo hay una mecánica de rank referente a los mejores timer porque van a ver monstruos que van a ser usados dentro de su tower defense estos mismos monstruos que están dentro de lo que es ragnarok nft se van a llamar ragnarok y estos ragnarok que son powering y 400 también monstruos dentro de lo que es este juego van a ser capturados leveleados y subidos de nivel fusionándose para que vayan también aumentando lo que son sus estadísticas dentro de este mismo rango hay mmr así que por lo mismo está enfocado en multijugador van a ver right que después dice aquí va a ser actualizado y otras mecánicas que todavía tampoco se anuncian como guild staking con partial burning y peer to peer rental system dentro de lo que es el juego el token de lo que es ragnarok monster world todavía no están lo que obviamente sus tokenomics pero se va a llamar zeny me agrada el nombre porque nos trae la típica sensación de ragnarok a lo que es la ronin network con el nombre de esta moneda también va a haber un tipo de multi signature wallet para lo que es en renting y renta al perdón dentro del juego que me parece bastante interesante y muy muy positivo la verdad es algo bueno que venga directamente ya con lo que es renta al pensado a lo que es ragnarok todavía no hay más información respecto obviamente a el gameplay y tokenomics sino que se está trabajando dentro de lo que es el white paper este es el primer anuncio de ello se habla también de level up merch y diferentes mecánicas dentro del juego que no quise entrar más en ellas porque creo que vale la pena revisarlas cuando ya salga el juego y podamos verlas nuevamente porque si te las explico con el white paper encima mucha gente la verdad no va a entender nada incluso yo mismo leyendo la entiendo algo y ya viéndolo después dentro del juego es totalmente diferente lo más importante sin duda creo de este comunicado en las fechas y todo lo que va a ocurrir acá atentos que las ventas de nft como se ven van a ocurrir antes de lo que es el lanzamiento del juego y muy probablemente dependiendo de si tienes nfts se va a poder te vas a poder registrar y estar probando toda la que son las bill anteriores a lo que es este juego mucho hype por lo que es ragnarok monster world a la red de running network sin duda como opinión personal y conclusión a mí me encanta lo que es este partnership yo tengo 34 años me crié jugando ragnarok dentro del colegio me arrancaba clases para poder jugar más y el ragnarok classic entonces obviamente que esta ip me trae mucho aunque no es el mismo juego y es un tower defense y además el hype ya lo han visto en vídeos anteriores de esta nueva alianza para seguir trayendo juegos de la ip de ragnarok a lo que es la red de ronnie y ¡Gracias!